La víctima llama rápidamente al 911, el 911 comunica a la unidad de la zona y se procede a la prevención de tres masculinos. Con los elementos sustraídos, a uno de los masculinos en un motovehículo con un arma de fuego, utilizada para el hecho, y a los dos restantes masculinos a bordo de un vehículo palio, el cual presentaba pedido de captura, uno de los masculinos tenía pedido de captura en masculino y pedido de secuestro del vehículo, y los elementos sustraídos, que eran celulares, herramientas de mano y varios electrodomésticos. ¿Hay una mujer también involucrada? Habría una mujer involucrada que entra como señuelo al comercio. Eso estaba en etapa de investigación. Los tres masculinos fueron aprendidos y trasladados a posterior a comisaría 32 con todos los elementos secuestrados y la víctima reconociendo a los autores y a los elementos sustraídos. ¿Qué va a suceder con esos elementos? Esos elementos la Fiscalía dispone, a posterior a se los entrega al propietario del comercio. ¿Es una banda cuyos integrantes son conocidos en el ambiente de Lampa? Sí, son conocidos y tienen varios antecedentes. Uno de los masculinos, el que conducía el FIAPALIO, tenía un pedido de evasión de alcaldía mayor y varios robos calificados en su haber, igual que el otro integrante.